Yo, loquín, me siguen, oh, 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 por Lenin. Ya, tío, aquí la de soy yo. Dejo que me hago el consorte y me iba a pasarme a buscar. Y yo esto, con meterme una rigura. Y yo esto, con trepente enfermedad. Voy a cantar en la cara bonita, la va a dolorar. Y tú estás, con meterme una lasaña. Y tú estás, en guerra tú me haces. Me iré a conmigo, papi, pa' mi perro todo. Y dejo que me hago de la moto, eso no es malo, sabemos nosotros. Porque no vieron testigo ni foto. Y me iré a conmigo, papi, pa' mi perro todo. Y dejo que me hago de la moto, eso no es malo, sabemos nosotros. Porque no vieron testigo ni foto. Y le iré con mi bibi, voy a por su perro todo. Mi bibi, voy a por su perro todo. Mi bibi, voy a por su perro todo. Rumbibi, cómo te doy esto. Mi bibi, voy a por su barro doto. Mi bibi, voy a por su barro doto. Mi bibi, voy a por su barro doto. Mi bibi, voy a por su barro doto, que son normal, los amamos son normal. Pero tú tienes que verla, cómo es que se pone, lo que ella tiene no es normal. Pero si tú sí es lo mismo, yo te voy al cinto y te mando pa'l hospital. Y ahí no. En el hogar. Y lo que pasa pa' que le metieron. Con mi bibi, es por su barro doto. hate me, size. Me yo te vas conmigo, papi, por mi perro doto. Oye, que más de la moto, eso nomás lo sabemos nosotros. Porque no vieron testigo ni foto. Me一 o te vas conmigo, papi, por mi perro doto. I'm mirrors de la moto, eso nomás lo sabemos nosotros. Porque no vieron testigo ni foto. ¡Wii! Pibibi, voy a por su barro doto. Mi bibi. Pum be swiftemente, vá por su barro doto. Rumbibi, cómo te lo había hecho to miña. Mi bibi, oye con su perro toto, oye con mi bibi, oye con mi bibi, oye con su perro toto, que son los malos, sabemos nosotros que nada. Volve a reír a tu perro toto, que ando con mi bibi y lo voy a dar porque se lo ganó. Ahora que conoce a Francisco, este es los qui. Niño arrepentido y ahora suéltate puto y que tu nuevo no viene. Si, viene saco la mecha de pilobo. La solarde la solira en la cuga, en los pitinarios con tanqueo. Me dijo que vas conmigo papi, por mi perro toto. Yo quemado de la moto. Eso no me lo sabemos nosotros, porque no vieron testigos ni fotos. Y me diga te vas conmigo, papi, por mi perro toco. Vemos de la moto. Eso no me lo sabemos nosotros, porque no vieron testigos ni fotos. Bueno, los bares robas. Dile ahí con mi bibi. Mi bibi. Mi bibi. Mi bibi. Mi bibi. Mi bibi. Mi bibi con tus dosis se fue metiradita. Digo el pongo con la mano arriba, ¿qué? Mi bibi. Niña, tú sabes que no soy cualquiera que soy tanque. Tu reparto pa' los repateres, pa' los repateres. El cabajero. Dile ahí con mi bibi. Mi bibi. Mi bibi. Tu que estás pa' los repas, que estás pa' los milis. Dile ahí con mi bibi. ¿Tú sabes cómo yo me pongo? Mi bibi. Oye, cómo yo me pongo. Mi bibi. Oye, cómo yo me pongo el recorte, vos neces, que yo me pongo. Oye, ni el tío quilate. Resiquito, pa' que te arrebate. Pa' que, pa' que. Mi respeto pa' chocolate. Oye, la rigura la tenemos. Y la chibro va siempre fumando su almofeta. Tony, mucho money. Dile que me amen por una caja prospera, cacho. A lo que inventen, muchacho. Tamo con el rogueta. No pa' que sepa' el tío que te la me trajeta. Oye, raza me pa' puñeta. Me revo.